Hola, buen día compañeros. En esta práctica de internacionalización vamos a hablar sobre la limpieza y desinfección de un producto alimenticio, ya que esto nos va a ayudar en nuestra carrera y más que nada durante nuestra vida diaria, ya que un producto alimenticio muchas veces viene con agentes patógenos, los cuales ayudan al crecimiento de bacterias, los cuales nos pueden dañar nuestro organismo. Mi compañero les voy a explicar adelante el procedimiento y todo lo que se va a utilizar para poder desinfectar este producto. Bueno, hola, buenas. Buen día. En esta práctica yo ahora le acabo lo que es la limpieza y desinfección de este producto que es la zanahoria. Bueno, primero se debe utilizar agua para quitarle todos los residuos que tengan de tierra, ya que son contivados y traen tierra. Y ya lo tiras el agua y de ahí pasas con el producto de desinfección, que es, tiene que tapar el producto y se deja aproximadamente 5 minutos a cada producto para que le quite bien las bacterias que tengan. Una vez realizado este procedimiento, lo puedes consumir sin cualquier problema, ya que ya está libre.